El TLC se inspira en la doctrina económica llamada neoliberalismo. Esta doctrina interpreta que la verdadera prosperidad económica se da cuando los estados del mundo no interfieren con el comercio internacional. También sostiene que los servicios deben liberalizarse, es decir, que no deben estar en manos de un estado o controlados por él, sino dejados por sí solos a que se formen según una libre competencia. Técnicamente, el TLC defiende un tipo de comercio libre en este sentido, pero en realidad practica una cosa muy distinta. En primer lugar, seamos claros en que el Tratado de Libre Comercio no es un tratado de libre comercio, en el sentido de que lo que se hace es administrar el comercio, es otra forma de administración de comercio, por eso tenemos un tratado que tiene tantísimas páginas, que tiene 22 capítulos con 3 anexos. La parte estrictamente comercial de este tratado, en realidad se circunscriben los capítulos 3 al 8, que en sí no representan ni el 10% del tratado. Si fuera un tratado de libre comercio, sería una cosa muy simple, donde se dice a partir de este momento, se permite el libre comercio de bienes, servicios y factores de producción entre las partes contratantes. Media página y con eso tendríamos un verdadero tratado de libre comercio. ¿Será tan libre un tratado que hasta prohíbe la producción de whisky fuera de Estados Unidos? ¿O que prohíbe el comercio de productos agrícolas con organizaciones no gubernamentales, que son las que más favorecen a los productores humildes? Pero lo más importante es que el CAFTA parece violar los principios más básicos del libre comercio. El TLC ciertamente elimina una herramienta importante que permite a un Estado controlar los precios, a saber, los impuestos, también llamados aranceles. Los impuestos son el dinero que una compañía debe pagar para que sus productos puedan ingresar a un país. Cobrando impuestos, un Estado puede mantener caros los productos extranjeros a favor de sus propios productores. Una de las funciones fundamentales del TLC es establecer plazos para ir eliminando impuestos de casi todos los productos de comercio hasta llegar a su desaparición total. Un grupo de jóvenes artistas se unen al gran cantautor argentino, León Yejo, en una gira por su país. La gira esta que vamos a hacer ahora va a ser muy emocionante. Mundo Alas, un documental que nos lleva por este viaje. Véalo el domingo 30 de octubre, a las 10 y 30 de la noche, solo en Canal 13. Al entrar al país, a muchos se les cambiaba el nombre y se les daba un apellido de los más comunes. Otros crearon sus propios apellidos. Bueno, y otros adoptaron apellidos criollos. Lo cierto es que a muchísimos solo se les asignó un número. Cuatro importantes periodistas analizan a fondo un tema de actualidad internacional. Cuatro. Un programa de la cadena hermana TLC. Los Bruns a las 10 de la noche. Aquí, en Canal 13. Nuestro canal.